Bienvenidos a FIDE. Mis palabras que van a ser breves van a ser fundamentalmente de agradecimiento. De agradecimiento en primer lugar a la ministra de Fomento, Ana Pastor, por estar aquí, por haberte brindado a participar con nosotros en esta presentación de este libro. Al editor del libro, Manuel Pimentel. A todos los autores del libro, que después iré citando individualmente. A todos los miembros de FIDE y a todos, amigos y amigas, que compartís, como siempre, con nosotros proyectos interesantes. Yo quiero compartir con vosotros la satisfacción de la presentación del primer volumen de la colección de relatos de FIDE. La realidad, como siempre, en todos los proyectos de FIDE, ha superado con mucho la idea inicial que tuvimos de la publicación de este libro de relatos. Ha ido tomando una dimensión desde la idea inicial hasta la realidad que es hoy, que verdaderamente no nos lo hubiéramos imaginado al principio. Y que la realidad hoy sea este libro, pues se debe sin duda a todos los autores que han participado. Pero yo querría hacer un par de menciones especiales, porque sin duda han hecho una colaboración especial. En primer lugar, a dos de los autores del libro, que también fueron dos de las personas que diseñaron, que participaron en el diseño de este libro, en la preparación de todo este libro, con quienes me unen, por supuesto, unos estrechos vínculos de amistad y profesionales, que son Mario Garcés, en primer lugar, y Álvaro Lobato, en segundo lugar, y que han participado de forma importante. También quería hacer un agradecimiento especial a Manuel Pimentel, porque Manuel Pimentel, en cuanto le comenté, le hice la propuesta de este libro, no solamente la asumió inmediatamente como propia, sino que creo que hoy tenemos un libro con una presentación excepcional, con un cariño y con una atención que verdaderamente le quiero agradecer expresamente. Y finalmente, aunque luego se enfade conmigo por haberla citado, a Carmen Hermida, que ha sido quien ha coordinado el libro, quien ha estado persiguiendo a los autores y quien ha estado tratando con mucho cariño, no ha hecho falta paciencia, porque la verdad es que los autores han sido todos sumamente cumplidores, pero verdaderamente ha puesto mucha ilusión en este libro y sin él tampoco estaría hoy aquí esta edición. Os voy a decir la presentación de hoy, le he pedido a todas las personas que intervengan que sean muy breves, porque yo quería dar la palabra a la gran mayoría de los autores que han participado. En primer lugar, va a intervenir Manuel Pimentel y después van a intervenir brevemente algunos de los autores que han participado. Yo os voy a pedir que reservemos los aplausos y los hurras para cada uno de ellos para el final. Podéis hacer al final todo el aplauso, todo lo largo que queráis, nunca va a aparecer suficiente. Y solamente deciros, antes de ceder la palabra a los demás, que yo he leído el libro. Yo lo que tenía que decir del libro, ya lo he dicho en mi presentación, yo he leído el libro, me parece sumamente interesante los relatos y yo os invito a que lo compréis, os invito a que lo leáis y os invito a que lo difundáis y que lo critiquéis en todos los sentidos. Porque, como siempre, este es una de las áreas más en las que FIDE abre un diálogo con todos vosotros. Ha abierto un diálogo hace ya siete años en el terreno jurídico, en el terreno económico. Ha abierto este último año un diálogo en el terreno científico con todos vosotros. Y este queremos que sea un diálogo más para compartirlo. Y en ese diálogo, pues además de lo que han puesto los autores, os necesitamos a todos vosotros para que participéis. Yo, sin más, te cedo la palabra, Manuel Pimentel. Y a lo largo de la presentación iremos viendo, pues bueno, las fotos, las ilustraciones y los currículum de cada uno de los autores. Manuel, tienes la palabra. Lo ha hecho tan bien, Cristina, lo ha hecho tan bien que querían aplaudirte, pero los tienes intimidados a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar, bueno, ministras, autores, autoras, Cristina, Javier Montesol, el ilustrador, que un libro ya sabéis que es el contenido, pero también un objeto, es el continente, ¿no? Y el conjunto de ambas cosas, pues lo que conforma el libro. Un libro debe aspirar, sobre todo, a lo que dice, pero también a cómo se presenta, ¿no? La belleza y yo creo, pues, gracias a Javier y al equipo del conjunto que ha dado un libro hermoso. Bueno, yo he venido poco a FIDE, empiezo a venir, y la verdad que siempre me ha divertido, ¿no? Porque yo, en principio, tenía mucha precaución de FIDE. Me parecía una casa muy seria, muy docta, de grandes juristas, en fin, con toda la jurisprudencia en la cabeza. Pero qué lejos estaba yo de pensar ese punto heterodoxo que tenéis y que la presidenta que tanto nos intimida, pues tiene de mezclar y ambicionar otras cosas, ¿no? Y por eso me llamó mucho la atención, en principio, pues esta ambición literaria. Después lo pensé y, en verdad, no hay nada extraño, ¿no? El mundo de los juristas, desde el XIX para acá, es expansivo y es verdad que ha ocupado no solamente cuestiones puramente jurídicas, drostinales, jurisprudenciales, sino también ha habido dos campos de acción que han sido, de la cantera de los juristas, han sido muy importantes, como ha sido la política, por ejemplo, y como ha sido la literatura. Hay mucho, muchísimo escritor a lo largo de estos siglos que ha tenido, pues, estudio de leyes y ahí pensé que algo pasaba, ¿no? Y yo creo que, por lo pronto, un jurista tiene una condición necesaria. Si la tierra, ¿verdad?, aquel grito de mi tierra, la tierra para el que la trabaja, pues la palabra para el que la trabaja y vosotros sois orífices de la palabra, ¿no? Es decir, el jurista, el juez, el abogado, el cátedro, tiene que utilizar la palabra para convencer, para hacer justicia, para argumentar, y más allá, pues, de la retórica, de los clásicos, más allá de la dialéctica, más allá de la ciencia tan hermosa de la argumentación, ¿no?, con su carga de silogismo, de intimema, todo esto que estudiamos los más veteranos, más allá de eso está la fuerza intrínseca, ¿no?, de la palabra. Y vosotros sois trabajadores de palabras. Primera condición necesaria. Pero probablemente, y no nos damos cuenta muchas veces, porque a mí me gusta esa frase, y dice, ¿qué es la vida? La vida es eso que pasa por delante de ti, que está pasando a tu alrededor mientras tú estás pensando cómo vivirla, ¿no? La vida nos rodea, y si en algún lado hay un lugar maravilloso, ¿no?, es como la mezcla del alquimista oculto en un sótano de vida, pues un despacho, es un bufete, es un jugado o una cátedra. Nada de la vida hoy ajeno. Y esa combinación ya catárquica de palabra y vida es lo que da lugar a la literatura y al relato. Pero pensamos mucho qué poner de portada, y al final decidimos poner un, utilizando una figura quizá del XIX, ¿no?, algo que evocara a un jurista, perdonad la chistera, es una osadía, que busca la palabra, pero busca la palabra hermosa y precisa para dar vida a ese páramo reflejado por detrás, ¿no? Porque la palabra, si no llena de vida y de contenido y de belleza por el universo, pues tenemos ese páramo. Yo creo que los autores y la autora que habéis hecho lugar a este libro habéis conseguido unos relatos bellísimos. Yo, como editor de Almuzara, estoy muy orgulloso de hacerlo. Ya tenía la fortuna de contar con dos escritores muy destacables, María Cazorla y Mario Alonso, dentro de la nómina de escritores de Almuzara. Espero poder fichar a alguno más y deciros que estoy muy orgulloso. Cristina ha hecho una gran tarea, supongo una colección, puede haber más, y deciros como jurista que ese punto sería tergoxo, pero en verdad sería casi gamberro de provocación a la vida que supone hacer literatura y relato. Lo tenéis. Muchísimas gracias y que vengan mucho más. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ahora, a continuación, voy a ir citando a cada uno de los autores y su obra va a ir apareciendo, el título y su biografía, así como las fotografías, que también todas son interesantes y nos sugieren muchas cosas. Algunos de ellos están presentes, otros se han tenido que marchar, algunos van a intervenir, otros no. Quería citar en primer lugar a José Manuel Otero Lastres, cuya biografía creo que es conocida por todos vosotros y que sin duda es un escritor, ya podríamos decir, consolidado. Ya lo destaca en su biografía. Él ha escrito un relato que se llama Noseón y el reino de las tres monedas, y yo creo que es un relato muy interesante, que deja en el aire muchas preguntas. ¿Será ese el lugar del que procedemos todos? ¿Cuáles serán las monedas que nos ha tocado a nosotros? Entonces, yo os sugiero que lo leáis. En segundo lugar, quería citar a Dionisio Martínez, que Dionisio Martínez también ha escrito, ha escrito mucho, ha publicado y ha recibido premios. Yo quería llamarte, Dionisio, para que nos cuentes esto de la música, cómo constituye un puente de acercamiento o de alejamiento. Tienes la palabra, Dionisio. No, desde aquí, sube aquí, lo siento, lo siento. Lo siento. Bueno, yo en esto de la literatura me he acordado siempre de una frase de Groucho Marx que decía, yo no entraría nunca en un club que admitiera gente como yo. En mi caso, yo siempre he dicho, digo, no me compraré nunca un libro escrito por gente como yo. Y, efectivamente, yo viendo el currículum mío o de cualquiera de los colegas que me han acompañado en esta publicación, pues, mi tendencia sería no comprar ese libro. Y, sorprendentemente, pues, me he puesto a leerlo. Todavía no lo he terminado de leer, pero he leído ya los seis o siete primeros relatos. Y estoy realmente emocionado de lo bien que escribe la gente que tiene este tipo de currículum. Y hubo un momento que he llegado a pensar, oye, a ver si estoy equivocado. Y, realmente, la editorial y FIDE lo que ha buscado es escritores profesionales y le han dicho a vuestra afición añadirle una afición aún mayor, que es vuestra historia, vuestra biografía, vuestro currículum. Y, realmente, mientras que la parte de ficción normal, pues, me parece que es muy verdadera, la de los currículum no puede ser también verdadera. En cuanto a lo que he leído, los que he leído, he visto que hay dos tipos de relatos. La gente que hace relato del estilo más conceptual, más mitológico, más simbólico, como tipo Kafka, o Borges, o Muzatti, etcétera, que hay muchísimos. Por ejemplo, el primero, de los que no está aquí, pero es de esa especie, y los otros son del estilo Chekhov, que el primero crea una realidad para después contarla. El segundo coge la realidad que existe en el mundo y la cuenta. Y, realmente, igual que el primero es del estilo, digamos, kafkiano o borgiano, pues, el de Mario Alonso es el que busca la realidad. Dice, esto puede pasar, no digo que haya pasado, pero puede pasar, y lo refleja. Esos dos estilos están muy bien combinados en el libro, por eso estoy muy entusiasmado en participar en esta aventura literaria. Y, en cuanto a lo que puedo decir de mi relato, pues, realmente es una parodia, es una parodia. El título es La melómana sentimental, pero estuve tentado de llamarle Antropología de la melómana contemporánea. Pero me pareció que le podía molestar a alguna melómana en la generalización. Y, realmente, pues, trato de que sea un relato divertido. Es un poco, de manera banal, pero la banalidad es muy realista, porque el mundo está lleno de banalidades. Y, si tú vas con cierta frecuencia a la ópera o al auditorio, yo voy mucho porque soy un melómano consorte, que es una categoría. Y, pues, ves que ese tipo de gente existe. Y hacer parodia de ese tipo de gente, pues, es muy serio, aunque lo hago con mucho cariño. Y, al fin y al cabo, parodia también es el Quijote. Y, fíjate cómo le salió a Cervantes. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio. Luz María Cazor Laprieto, que también es un escritor reconocido, autor de varios libros y reconocido premiado, presenta un relato histórico que se llama Al embajador de Marruecos le gusta la fiesta de los toros. Y él probablemente no lo podía saber, pero, aparte de lo interesante de su relato, le ha brindado a Javier Montesol, el ilustrador, la oportunidad de desarrollarse en un área en la que Javier Montesol, pues, ya tenía mucha experiencia y le gusta mucho, que es la de la tauromaquia. Con lo cual, encaja muy bien. En todo se encaja, pero en este tiene un especial valor el encaje del relato y de la ilustración. A continuación, quería citar, y por segunda vez, y llamar aquí a Mario Garcés, que es uno de los grandes responsables de que este libro exista y esté aquí. Fue el primero que presentamos aquí, un libro que no fue jurídico, que fue de relatos desde el avión y que fue, la verdad, una experiencia estupenda y que ha escrito un relato que se llama Dos, que es un relato psicológico al estilo de Henry James. Y el mismo Mario, en la introducción del libro, en la presentación del libro, nos da las pautas para leerlo y luego, además, si lo comprendemos, pues, lo disfrutamos más. Mario, por favor. Muy buenas noches, ministra. Muchas gracias por estar aquí. Querido Manuel, muchas gracias. Nos conocimos hace poco, pero, desde luego, ese conocimiento ha generado, fíjate lo que ha generado. A veces, el conocimiento de una persona durante dos horas provoca que florezca, pues, este tipo de actividad cultural, este tipo de actividad literaria, entre tantos y tan buenos amigos. En este lugar, gracias a todas las personas que habéis participado en el libro. Muchas gracias, Carmen, por tu participación, por tu tesón, por tu sacrificio, porque así que ha habido sacrificio incluso en las últimas horas. Y gracias a los amigos, familiares y todas las personas que nos acompañan hoy en esta sala. La verdad es que mi relato, pues, es un relato que básicamente habla de la vida y la muerte. Yo, perdonad que me ponga ahora mismo literario, voy a decir, un subsecretario fomento hablando de la vida y la muerte. Desgraciadamente pasan estas cosas, ministra. Uno, cuando se va a las nueve de la noche, habla y escribe sobre la vida y la muerte. La verdad es que es un relato basado en la dialéctica, en la dualidad entre el hombre y la mujer, en el matrimonio, basado también en las relaciones, porque generalmente las relaciones son binarias. Hay poder constituido y hay oposición. Hay ministra y hay subsecretario, hay secretario-estado y hay subsecretario. Hay relaciones constantes, evidentemente, entre las personas y es sobre todo la forma de intentar entender una misma realidad desde dos posiciones completamente diferentes. Es un relato que efectivamente yo no voy a descifrar, que se puede leer empezando por el principio o empezando por el final. Se puede invertir el orden. Invito al lector a leerlo de una manera un día y de otra manera el día siguiente. Es una especie de rayo, evidentemente, muy limitada solamente a dos capítulos. Utilizo dos personajes que son dos personajes primigenios en la condición humana, que son Eva y Manuel. Utilizo Madrid como teatro del escenario de mi relato. Un Madrid que siempre he considerado que era una ciudad absolutamente antiliteraria. Yo creo que la ciudad literaria, por excelencia, es Barcelona. Perdonadme, los madrileños, yo que soy aragones, pero siempre he pensado que Madrid era antiliteraria. Y por eso he dedicado muchos de los relatos que he escrito, evidentemente, a hablar de Madrid. Y este es un relato que transcurre en Madrid. Y dicho eso también, pues tengo que decir que para aquellos que han leído mi primer libro de relatos, verán que hay muchos guiños. Y además le quiero decir una cosa a la ministra, hay un guiño también a ella. O sea, que por lo tanto, lo va a leer, si no lo ha leído ya, que seguro que lo ha leído, lo va a leer porque hay una frase dedicada a ella perfectamente en un diálogo que tienen dos personajes históricos que también son dos personas y es un dúo. Que es una conversación mineral entre Sancho y el Quijote. Entonces, en esa conversación mineral entre Sancho y el Quijote llegan a hablar, ministra, de los aeropuertos abandonados y llegan a hablar de las nuevas ingenierías civiles de nuestro país. Por lo tanto, hay muchos guiños, hay guiños a los aeropuertos, a los aviones, hay guiños a la fila 23 de uno de los relatos que escribí en un primer libro de relatos. Y por lo tanto, todos aquellos que quieran descifrar estos códigos secretos de los escritores, pues luego van a tener tiempo de hacerlo. Muchas gracias a todos los autores, que son los que hacéis buenos este relato. Gracias. Muchas gracias, Mario. Quería citar a Mario Alonso Ayala, que escribe un relato que se llama La duda. Él había escrito ya un libro de relatos que se llamaba Relatos liberados y que, aunque no presentamos aquí, sí nos dio lugar a una tertulia literaria en la que realmente brotó la idea de que había muchas personas que participaban en FIDE que escribían, con lo cual nos brindó esa oportunidad. Y claro, el libro, el relato se llama La duda, pero lo que es es una faena lo que pasa en tu relato, Mario. Bueno, para acá y cuéntanoslo, por favor. Bueno, muchas gracias. Espero que no sea tanta faena. Bueno, la verdad es que lo primero es felicitaros, felicitar a FIDE por este magnífico libro. La verdad es que un libro, hasta que no lo ves terminado, editado, con estas ediciones magníficas que hace siempre mi amigo Manuel Pimentel, pues no te haces a la idea del producto final. Y yo creo que ha quedado un producto sensacional. Y desde luego es un orgullo estar aquí con este elenco de personas tan relevantes del mundo jurídico y desde luego muchos de ellos también en el mundo de la propia literatura. Bueno, mi relato va de los celos. Antes lo ha explicado Dionisio, que es verdad que el mundo de los relatos está dividido entre los de más ficción o más próximos a la realidad. A mí me gusta en general ser más próximo a la realidad, aunque es verdad que en mi libro de relatos anterior hay algunos que no son exactamente así. Y yo he querido tratar un tema que es casi consustancial ser humano, ¿no? Los celos. Al final, la literatura yo creo que lo que debe tratar es de descubrirnos, bueno, las reacciones humanas, el por qué suceden las cosas, cuál es la razón de los comportamientos. Y al final, los celos es uno de los grandes temas de la literatura, como todos sabéis, ¿no? Desde luego desde el hotel o de Shakespeare hasta la insoportable devedad del ser, en busca del tiempo perdido, de Proust y tantos otros, ¿no? A mí es un tema que especialmente siempre me ha traído como reacción. Alguno podría pensar, bueno, es que será muy celoso. Sinceramente creo que no, pero es un tema que, como digo, me ha traído. Yo creo que los celos están mucho más relacionados con inseguridades propias y lo que ocurre aquí en este relato es que al final, y no lo quiero desvelar, porque trata de ser un pequeño thriller, de que van un poco pasando los acontecimientos en una noche y al final, bueno, pues lo que ocurre es que puede haber cedos incluso relativos al pasado, es decir, que puede haber personas, que de hecho las hay, que son celosas de cosas que han ocurrido a lo mejor hace 5, 10 o 15 años, pero todavía no están preparadas de alguna forma para aceptarlas, ¿no? Este es mi relato y espero que os guste. Muchas gracias. Estos chicos tan altos. Muchas gracias, Mario. Bueno, a continuación quería citar a Domingo Carvajo, que ya en su propio currículum dice que es un intento de poeta, ¿no? Yo creo que es algo más. Él ha utilizado la técnica de los microrelatos y a través de sugerentes microrelatos te deja vagando en el aire por las ideas sugerentes que propone en sus diferentes microrelatos. Con una frase breve, te sitúa en un lugar, en un entorno, en el tiempo. Es muy interesante. Yo os invito también a leerlo. A continuación, quería mencionar a Cristina Mesa, que aunque en su currículum, además de todas sus cualidades profesionales, pues dice que está muy orgullosa de una obra que se llama La princesita bombera, realmente esto induce a error en relación con el relato que ella propone, que es No hay salida. Yo tengo que decir que es un relato que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Se confunden el discurso y el personaje. El discurso y el personaje. Y en esa sensación de desorientación que siente el lector, es la misma sensación de desorientación que tiene el personaje. Y de repente la salida se le abre igual al personaje como se le abre al lector. Yo, es verdad que solamente tenemos una mujer en este libro de relatos. Tendremos que mejorar. Siempre teníamos algún margen de mejora en todas las cosas que hacemos en FIDE, afortunadamente. Pero creo que está muy bien representado el género por Cristina Mesa. Así que yo os invito a leerlo y muchas gracias por este relato. A continuación, quería citar a Álvaro Lobato, que no se atrevió a poner en su currículum, que también, como otros tantos autores que sí lo ponen en su currículum, son intento de escritor, son escritores que tienen muchas cosas publicadas y no publican, etc. Y no se atrevió a esto. Y nos brinda un relato que se llama Una taza de té en Beirut. Álvaro. Cristina, por razones obvias, es muy generosa conmigo. Bueno, yo quiero darles gracias a todos por vuestra asistencia y la verdad es que estoy profundamente agradecido de haber podido contribuir, aunque desde luego mi contribución es muy modesta, a la publicación de este libro de relatos de Enfide, que sinceramente es un éxito, también gracias a Manuel Pimentel, que ha hecho una edición cuando me ha visto verdaderamente preciosa. Voy a explicar muy brevemente, y voy a ser muy breve, de qué consta, en qué consiste mi relato. Como decía Mario, la verdad es que yo creo que la literatura debe ceñirse a la condición humana. Yo he elegido un suceso un tanto singular del mundo del espionaje, que es un mundo con muchos matices. Y lo he hecho porque creo que ilustra muy bien una parte de la complejidad de la naturaleza y de la conducta humana, e incluso de la peculiar arquitectura con que la evolución ha diseñado nuestro cerebro y de la ambigüedad, de la radical ambigüedad de las lealtades que nosotros en la convivencia generamos. Hay una pregunta que cuando empecé a conocer la historia del grupo de espías de Cambridge me llamó mucho la atención, y es el porqué un grupo de brillantes jóvenes de origen aristocrático que estudiaban en Cambridge, celebraban sus fiestas en Londres y pasaban las vacaciones en la costa azul francesa, decidieron por propia voluntad y sin ningún tipo de recompensa en un momento determinado en el que Europa se deslizaba aceleradamente hacia la Segunda Guerra Mundial traicionar a su patria y a sus amigos. Y más allá de las opiniones simplistas, yo recuerdo que cuando leía la biografía de Kim Filby, que es el personaje al que yo me refiero en el relato, él siempre decía que operaba en dos niveles y en ambos lo hacía con enorme honestidad. En un nivel personal era leal con sus amigos y experimentaba de manera genuina las emociones que produce la camaradería íntima, pero a un nivel más profundo, en un segundo nivel, era también absolutamente, mantuvo una lealtad inquebrantable a las condiciones a las que se adhirió durante toda su vida. La verdad es que esa explicación en el momento en que Filby la proporcionó sonaba a excusa, pero curiosamente yo soy muy aficionado también a la ciencia, a pesar de que me dedico al derecho que no es una ciencia, lo digo por si hay algún despistado. Pero, claro, en ese momento probablemente aquello sonara a excusa, pero lo cierto es que en los últimos 15 años se ha producido una auténtica revolución en el ámbito de las neurociencias y yo creo que la respuesta de Filby hoy sería una respuesta correcta. Creo que esa es la reflexión que querría trasladar. Las ciencias son en gran parte contraintuitivas. Hoy sabemos, porque la neurociencia así lo acredita, que podemos escuchar a Mahler por la tarde después de haber participado en una matanza por la mañana y que no hay ninguna contradicción cognitiva entre esas conductas, que son perfectamente identificables en la misma persona. Lo que sucede es que el cerebro genera un horizonte, fusiona los horizontes y permite que sólo accedan a la mente consciente una totalidad unitaria o global. Pero no hay magia en esto, no es nada extraño, la ciencia avanza y los saberes científicos son en gran parte contraintuitivos. Por ejemplo, en el ámbito de la física de coherencia o el entrelazamiento cuántico, que son verdades hoy que difícilmente cuestionables, son también contraintuitivas y contradicen nuestra experiencia sensorial, pero eso no se apresta o no se ajusta a las categorías del sentido común. Pero eso no ha impedido, por ejemplo, que la mecánica cuántica sea la teoría más exitosa en el mundo de la ciencia y que haya sido infinitamente acreditada. Yo creo que esa es una reflexión interesante a la que os invito a todos vosotros. Nada más y espero que disfrutéis mucho con este libro. Muchas gracias, Álvaro. A continuación, quería citar a Alfredo Urdazi. Alfredo Urdazi, todos lo conocéis, también además de su faceta de periodista, es autor de varios libros y yo os invito a que miréis su foto, a que miréis su foto antes de... la foto que ha puesto en el libro antes de mirar la ilustración que ha hecho Javier Montesol de esta... él nos presenta un relato que se llama Mi vida exagerada y realmente creo que existe una coincidencia bastante interesante entre la foto que ha elegido el propio Alfredo para su biografía y el texto y el contenido de su relato. Yo os invito a leerlo y decidme si tengo razón o no y por qué le llama Mi vida exagerada. A continuación, quería citar a Antonio Castán. Antonio Castán nos brinda un relato que se llama Primer día sin amor y él en su propia biografía en la que ha redactado él ya nos hace una amenaza. Dice que este relato de corte melodramático con el que comienza y termina su periplo literario. No, no. Bien, bien, Antonio cree que puede hacer esto pero no. Es verdad que es un relato triste, es un relato que te deja así un sabor un poco agridulce pero yo lo que le invitaría es a que no cumpliera su amenaza de finalizar su periplo literario aquí con él. A continuación, quería citar a Borja Martínez Echevarría que muchos de vosotros también le conocéis por el mundo jurídico y que también ha escrito y ha ganado algún premio y nos brinda un relato que se llama El último tuit. Es un tema muy interesante y yo creo que es el primero de los de este libro que nos adentra en la novela negra. Una novela negra con tintes futuristas, con cuestiones de máxima actualidad, elementos tecnológicos y realmente también es un relato muy sugerente. A continuación, quería citar a Antonio Guerra. Antonio Guerra que también omite en su currículum que tiene un deseo oculto de publicar y de escribir y de que, bueno, pues le leamos y opinemos sobre su novela. Nos transporta con su relato a otro lugar pero no a otro tiempo. Yo creo que transmite valores universales que son muy interesantes pero yo creo que nos lo puede contar él. Antonio, el collar de colmillos de Cercopitepco. Lo he dicho bien. Pasa, Antonio. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Lo primero, reiterar el agradecimiento de todos los coautores que me han precedido en el uso de la palabra a FIDE y muy en particular a Carmen y a Cristina porque nada de esto hubiera sido posible sin ellas. Para mí es un orgullo tremendo que hayan contado conmigo para participar en este proyecto y haber tenido compañeros de viaje como los que he tenido. O sea, tan ilustres, tan gente con tanto talento no solamente jurídico sino talento en general para cualquier actividad que emprendan en la vida. Y para mí lo más interesante de esto ha sido que me he logrado ganar el valor y el respeto de mis hijos porque para mis hijos ser abogado o ser socio de Uribe Menéndez es algo que no es guay en el cole. Pero sin embargo escribir un cuento y escribir un cuento de niños y escribir un cuento sobre la infancia esto sí que es algo que ellos pueden contar con sus amigos y es algo de lo que se sienten orgullosos y de lo que se sienten orgullosos de su padre. Y esto os agradezco mucho que me hayáis permitido participar en este proyecto porque ahora mis hijos me respetan mucho más de lo que me respetaban antes. Y el cuento es muy simple decía algún compañero antes que la banalidad está en la realidad y yo estoy totalmente de acuerdo este cuento es banal este cuento trata sobre algo que yo creo que no es banal que es el paso de la infancia el abandono de la infancia en una familia que no es estándar en una familia que vive en circunstancias queridas pero que no son las habituales y como un hecho inesperado transporta a un niño de la infancia a la edad adulta y como percibe el propio niño ese hecho. Yo la verdad es que me he sentido muy divertido mucho más divertido que escribir una demanda o escribir unas alegaciones mucho más divertido escribir este relato y me siento particularmente orgulloso y me gustaría que os gustara cuando lo leáis. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio Juan Pujol también hace una incursión interesante en la literatura y nos aporta un relato que se llama Ensalada tibia Ensalada tibia yo lo he dicho bien el título aunque luego tú insinúas algunas otras cosas en tu relato en fin una vida ordinaria y normal puede convertirse de repente en una circunstancia extraordinaria Juan cuéntanoslo por favor Muchas gracias Cristina muchas gracias a todos ustedes yo desde luego no pretendo delante de ustedes ni mucho menos ser provocador porque hay suficiente densidad jurídica y muchas personalidades aquí presentes pero si subo al estrado solamente para rectificar a Cristina porque sinceramente yo creo me ha pasado como con lo mismo que el título del capítulo del relato de Mario Alonso la duda yo he dudado de hecho Cristina se ha confundido ha citado a mi tío abuelo Juan Pujol que solo los menos jóvenes de los presentes conocerán fundador del diario Madrid Madrid diario de la noche y luego pensé a lo mejor ha citado ha querido citar a mi hermano Aurelio que está por aquí que es el que escribe bien de la familia yo no sé muy bien qué hago en el libro salvo honrarme desde luego y estar pues francamente impresionado con la compañía de coautores que tengo coautores evidentemente en el sentido literario ensalada tibia pues es es un paseo por París yo tengo la suerte de llevar 25 años no habrá ningún embajador en la sala ningún embajador francés por lo menos porque lo que voy a decir no es del todo políticamente correcto porque en ensalada tibia yo me vengo a un acto no de vendetta sino me perdonan el esnovismo de vengeance contra los franceses contra los que mi hermano y yo nos pegábamos en el patio del liceo francés cuando éramos pequeños y llevo 25 años disfrutando de un grupo francés entonces en esta ensalada tibia hay un acto de antropofagia francesa en fin me ha dicho Cristina habla de tu relato yo es todo lo que quiero decir y yo le he dicho Cristina se va a vender se va a vender mucho porque además de la extraordinaria capacidad convocatoria que tienes y no hay más que mirar a todos ustedes presentes aquí pues has movilizado una campaña de marketing no sé si hay algún notario en la sala pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que todos los notarios de España ya están anunciando el libro Inil Prius Fide está claro muchas gracias muchas gracias Juan a continuación Javier Mourelo Javier Mourelo también es su primer relato y es un primer relato que parece que es suave como Javier parece que en fin en fin parece que entra en las materias suave y luego de repente al final te introduce una vorágine muy interesante aquellos días de pantalones de pana y calefacción central son mucho más que lo que sugiere en el título Javier muchísimas gracias Cristina a Carmen a todos y a todos vosotros por estar aquí a todos los autores para mí es lo primero un orgullo estar con gente tan interesante y tan maravillosa como soy de los últimos que hablo tengo que repetir un poco mi relato también cuenta un poco habla de la vida también de la muerte habla también de la infancia habla de las familias y cuando me llamó cuando me llamó Carmen para proponerme si quería participar me pareció fantástico me acordé de una ponencia que dio aquí Lorenzo Silva para escritores amateurs como yo desde luego y lo que decía es que fundamentalmente lo que hace falta es curiosidad y tener ganas de ver de escuchar de ir apuntando las cosas que van pasando por la calle claro lo primero que se me ocurrió es o lo primero que tuve que pensar es sobre qué voy a escribir este pequeño relato y algo que desafortunadamente está demasiado en boga todos los días en el ámbito público y en el privado también es la corrupción y para dar un enfoque un poco distinto lo que traté de explicar es cómo podía ser cómo puede ser la vida diaria de aquellas personas relacionadas directísimamente con gente que está en temas un poco turbios o en asuntos de corrupción los hijos los familiares la mujer el marido de gente que se ve envuelta en estas circunstancias tratar de tomar un poco de distancia y pensar cómo puede ser la vida de estas personas y cómo puede ser el despertar a esa burbuja que también ellos como todos nosotros en 2007 tuvimos que vivir y nada más espero que os guste también es un poquito melancólico también es un poco triste no sé si había algún estudio que dice que los abogados yo hace tiempo que no ejerzo pero estudié derecho también somos un poco pesimistas un poco melancólicos y puede que sea verdad muchísimas gracias muchas gracias Javier Gonzalo Jiménez Blanco sin embargo nos aporta otro área de la literatura otro estilo de la literatura los libros de viajes y en los últimos días en la India pues nos propone efectivamente un viaje hay algo que Gonzalo efectivamente pues yo creo que ya intuía cuando le invité a participar en este libro es que hasta ahora no había publicado ningún diario de viajes los que los había escrito los había escrito para él pero a partir de ahora a lo mejor tu vida cambia y tus diarios de viajes también Gonzalo voy a improvisar unas palabras la verdad es que cuando me llamó Cristina antes de verano me dijo te llamo para hacer algo raro no es para dar una conferencia no es para participar en una mesa redonda no es para participar en un libro de fotos de modelo que ya lo he hecho todo eso lo he hecho ya y a todos le he dicho que sí y siempre me ha alegrado porque todo lo que he hecho ha servido para mejorar mi currículum ahora tengo un currículum mejor de las conferencias que he dado aquí compré un cuadro en una feria de arte que rite tú de arco la feria que le dice Cristina y en general todo lo que he hecho en esta casa me ha divertido siempre y a todos le digo que sí el problema que tiene Cristina es que cada vez te pide más cosas y no sabe la siguiente lo que te digo de antemano es que te vamos a decir que sí el problema el riesgo que tienes es que te vamos a decir que sí por otra parte lo que me pregunta mucha gente amigos que han leído el libro si el libro es autobiográfico en realidad está basado en un viaje a la India y yo diría citando si me permite la ministra al presidente Rajoy todos falsos o alguna cosa no, muchas gracias gracias Gonzalo Gaspar Ariño que es muy conocido por todos vosotros y mucho en su área jurídica pues a lo mejor no lo es tanto en este entorno y nos propone otro estilo literario que es el autobiográfico él inicia su relato diciendo que no es un hombre imaginativo bueno es que hay personas que no necesitan ser imaginativas les basta con contarnos algunas cosas de su vida y con que nos cuenten una parte pues ya nos aportan un relato muy interesante y él aporta un relato de mi vida que yo os invito a leer porque es muy interesante y a lo mejor hasta descubrirse alguna faceta de Gaspar que todavía no nos habías permitido conocer Gaspar muchísimas gracias y a continuación quería mencionar a Julio Pascual Julio Pascual introduce otro nuevo modelo otro nuevo otro nuevo relato que es una fábula una fábula ¿dónde estás Julio? que te veo aquí vas a venir para acá una fábula que se llama Vidas paralelas y una fábula que pues como vosotros podréis ver cuando la leáis pues está de máxima actualidad Julio le dejo un par de minutitos que estamos terminando estamos un poquito fuera de pie gracias Cristina bueno muchas gracias a FIDE FIDE es una locomotora que marcha a gran velocidad porque lo dirigen mujeres yo soy un feminista ahora convencido yo creo que fui lo empecé a hacer por instinto de conservación porque tengo seis hijas seis hijas he tenido a mi suegra viviendo en casa mi suegra mi mujer y seis hijas me obligaron a ser feminista pero ahora lo soy por convencimiento porque todas las cosas que se empeña una mujer en hacer siempre desborda la realidad a lo que imagino al principio y esto le ha pasado con este libro de relatos que yo he leído y que me parece que es sublime y además verdaderamente ilustrativo en muchas cosas yo creo que lo único que debo decir para aprovechar este minuto que me queda es por qué elegí estas historias estas vidas paralelas para escribir mi relato y lo hice porque cuando sorpresivamente Cristina me propuso participar en una aventura de esta naturaleza dije hombre viviendo en una sociedad blandurria dulce light y sin valores como la sociedad que me ha tocado vivir a lo mejor sería bueno en el estilo Chekhov pues contar que hay otra manera de vivir la vida donde el tener las ideas claras el tener fuerza de voluntad el hacer las cosas bien pues produce efectos positivos produce frutos y he puesto he novelado dos historias reales de dos emigrantes un inmigrante español de los 60 que se fue a Alemania y ocho años después volvió con una maleta de cartón y un hijo de un guardia civil con una maleta de cartón atada con cuerdas y ocho años después volvió de director comercial como director comercial de la fábrica de conservas Ero no digo la marca en el libro pero es real y el segundo un ucraniano que salió de su patria hace ocho años y en este momento ha cumplido dos tercios de la historia que cuento de él le he dado a leer la historia y le he dicho ya sabes lo que te falta por hacer hazlo como tiene fuerza de voluntad su abuelo le enseñó a hacer las cosas bien y además tiene las ideas claras estoy seguro que eso que yo he fabulado él lo va a convertir en realidad muchas gracias muchas gracias Julio y nos quedan dos intervenciones antes de la intervención de la ministra yo quería llamar a Javier Montesol que es el ilustrador que como siempre en sus participaciones en FIDE también fue muy difícil convencerle para que participara para que leyera cada relato y para que lo ilustrara Javier Montesol además de dominar el pincel domina maravillosamente también la palabra Javier Buenas noches bueno muchas gracias por estar aquí a todo el mundo yo el reto que me encontré fundamentalmente a la hora de recibir los relatos era la dispersión de estilos había muchos estilos y muy diferentes entonces me encanta haber contribuido a dar una unidad al libro con mi estilo porque hay una unidad de ilustración y sobre todo lo que más me gustó fue cuando recibí el prólogo que ha escrito Cristina donde con una frase para mí le da coherencia al libro la frase es quien no tenga patria hay en la escritura la suya creo que esta frase a mí me cuando la leí la leí es cuando encontré el sentido de este libro y viendo la portada fui un poco más allá de lo que de lo que representa hay una línea divisoria hay un hombre que está mirando más allá creo que eso es un mensaje subliminal que nos hace Cristina a todos de que por favor nos quedemos en nuestros momentos en los enormes problemas que todos estamos sufriendo y que miremos más allá gracias Cristina muchas gracias Javier y finalmente quería llamar a Antonio Garrigues que Antonio Garrigues nos propone nos propone un poema teatralizado que se llama El pasado que empieza tres reflexiones inquietantes advertir que FIDE es un peligro público tú llegas a FIDE y le transmites cualquier idea la absorben y a partir de ese momento tu vida cambia radicalmente ya no te dejan en paz en un solo minuto tienes que participar en todo tienes que hacer de todo la señora ministra quería recordarle su profesión de médica y decirle que a mí se me ocurrió hablar de que había una relación entre medicina y derecho y el jaleo que estamos armando con el tema de la medicina y derecho es realmente inquietante hemos hablado del cordón umbilical de las madres de alquiler de la congelación de embriones y no hemos llegado a ninguna conclusión todavía no sabemos a quién pertenece el cordón umbilical no podemos saber si se pueden congelar embriones lo digo esto no por decirlo sino porque sepamos lo que podría pasar si todos los abogados se ponen a escribir realmente sería una angustia infinita porque la tentación además que los abogados tenían a escribir es una tentación natural y una tentación nata pero yo espero que esto no sigas de una manera directa o que busques otros cuerpos por ejemplo los ingenieros los arquitectos la segunda reflexión también inquietante es la de que lo que demuestra el interés que todos hemos tenido en participar en este libro es que el ser humano no es unidimensional el ser humano tiene una parte racional y una parte pragmática incluso una parte profesional pero también tiene una parte emocional y yo estoy seguro que en esta sala no hay ninguna persona ninguna que no tenga una determinada capacidad creativa no hay una sola persona en el mundo que no haya pintado todos los niños hemos pintado todos todos bien o mal pero todos hemos pintado una casa un sol un camino una puerta una ventana todos hemos pintado y de repente dejamos de pintar sin saber por qué y yo creo que todo el mundo tiene capacidad para escribir una obra de teatro para escribir una novela para esculpir para hacer música ya lo veo más complicado porque no logro entender cómo se genera la creación musical pero que olvidar nuestra parte creativa olvidar nuestra parte emocional es un error profundísimo realmente profundísimo porque insisto el hombre unidimensional es tremendo es decir cuando te pongo usted que es no estoy yo soy abogado yo no soy abogado yo soy muchas más cosas que abogado y tengo mi parte oscura y mi parte blanca y tengo y tengo gusto por lo esceno y gusto por lo místico y tengo pues la locura que hay que tener ese ramo de locura que dicen los andaluces que un poco de ramo de locura hay que tenerlo porque todo el tiempo la seriedad es imposible y lo que quería es simplemente decir que seguro que todas las personas argentinas dirigido para que participaran en el tema o ha sido Cristina Cristina la que se decía pero tú ¿por qué haces todo? es decir hace el prólogo explica mejor lo que hemos escrito que nosotros mismos yo no sé lo que va a decir de mí pero es una cosa realmente maravillosa yo no voy a decir lo que he escrito solamente deciros que el último recuerdo que figura de los recuerdos que recuerdo en ese poema es el de García Lorca de los peregrinitos que van a Roma a que les case el Papa porque son primos y en este caso fracasan y la burocracia vaticana no les autoriza el casamiento y es una historia de amor muy triste pero al mismo tiempo maravillosa porque los amores difíciles son los únicos de ellos los amores vulgares son horrorosos pero he querido con eso demostrar que la burocracia sigue teniendo un peso tremendo incluso en temas sentimentales y que algo tendremos que hacer para corregir ese fenómeno pero que el ejercicio que hemos hecho hoy de demostrar que la gente además de lo suyo puede dedicar tiempo a este proceso creativo es un ejercicio muy importante muy serio y muy divertente muchas gracias muchas gracias a todos los autores por vuestra intervención y a continuación quería dar la palabra a la ministra que es verdad que probablemente inicialmente por tu relación con Mario Garcés por el subsecretario pero seguro que alguna cosa más te ha interesado de este libro en el que te has brindado a participar en la clausura tienes la palabra muy buenas noches a todos decía Eugenio Dors que a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan en Madrid y como estamos en Madrid pues no le voy a dar yo ninguna conferencia primero querido querido ministro querido pimentel querido editor querida Cristina querido ilustrador que soy una aficionada impresionante al señor Montesol aunque él no lo sabe enhorabuena magnífico enhorabuena a todos yo he estado escuchando además le he cogido el asiento ahí a un colega que me lo ha dejado y he estado divinamente normalmente las tardes ministeriales y aquí hay unos cuantos ex ministros que lo han sido y subsecretarios que lo han sido y funcionarios que lo han sido las tardes no terminan normalmente así uno no tiene el placer ni la delicia de escuchar lo que yo he escuchado esta tarde una reflexión lo más importante para mí es que las personas tenemos muchas cosas que aportar y ustedes lo demuestran todos ustedes que tienen unas trayectorias impresionantes en su vida profesional y he aprendido de neurociencias que es lo último que me imaginaba yo una tarde como esta y he visto como la creatividad esa parte tan importante del ser humano que es la que te hace más humano aflora aquí aflora en este en este libro tan interesante y que yo aunque no llevo nada del editor pero digo que hay que leérselo porque es desde luego relajante y te hace analizar que es lo bueno de los relatos en poco espacio visiones tan diferentes de la vida de la que nos ha tocado vivir de la que imaginamos que podríamos haber vivido y de la que nos gustaría vivir y eso es al final lo que yo he encontrado en los relatos en todos y cada uno es verdad que la portada es muy provocadora porque no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar y como un gran editor que es el editor de este libro sabe es tan importante porque es evocadora y además cada uno de los que lo lea encontrará la relación entre la portada la ilustración y lo que lee y seguro que encuentra esa razón de ser y por eso como he visto audacia a muchos de vosotros de los que habéis escrito os conozco imaginación y sobre todo determinación para participar en un proyecto intelectualmente tan ambicioso como este pues yo os quiero felicitar y os quiero felicitar sobre todo y me felicito a mí misma por terminar el día de hoy mucho mejor que los días normales que termino en el Grupo Fomento pero estoy aquí fundamentalmente porque estoy admirada y estamos admirados hay unos cuantos del Grupo Fomento de que nuestro subsecretario yo lo he sido cuatro veces como sabéis le dé tiempo además a escribir un relato estamos francamente impresionados estos y hacer unas cuantas reflexiones de una empedernida lectora primero que en la frontera lo que uno revisa es si tienes ese termómetro de si tienes amor por la lectura o no lo tienes ese termómetro que te hace que te quites de otras cosas para leer y por qué por qué leer qué encuentra uno en la lectura pues la cosa más milagrosa de cuantas el hombre ha imaginado como decía Thomas Kerley eso es lo que uno encuentra en la lectura por qué porque la vida la palabra y el pensamiento son inseparables y pensar y saber es querer decir y poder decir y por eso os admiro tanto a los que escribís a mí me hicieron un día una reflexión que me ha dado mucho que pensar hay personas que saben hablar otras que saben escribir otras que incluso saben hacer las dos cosas y otras que saben poco hablar y no tienen que la escriba y aquí nos encontramos justo con lo contrario nos encontramos con esos relatos magníficos relatos de personas que tenéis sentimientos ideas pero fijaros tal vez lo que no os habéis dado cuenta es que en todos y cada uno de vosotros habéis dejado reflejados en el relato mucho de lo que sois y mucho de lo que pensáis y también leyendo se conoce al que escribe y habéis dejado un retazo de lo que sois del enfoque que le dais a la vida y de lo importante que es reflejar en lo que uno escribe lo que uno piensa y lo que uno siente hazlo trabaja duro en ello pero hazlo decía Wolf y es verdad también hay trabajo detrás del relato y ese trabajo no es de un escritor profesional es de la persona que ama lo que ve y lo escribe y lo comparte y por eso gracias a todos vosotros por el sentido de la estética de las palabras en un mundo como el que vivimos un mundo bastante superficial en la que casi todo vale en la que es difícil encontrar que alguien construya unas cuantas frases que tengan sentido es tan reconfortante el análisis de distintas realidades con contenido con espacio y con tiempo y además con la distancia de alguien que lo hace porque realmente le gusta pero sobre todo Cristina enhorabuena miraba aquí estás allá también tienes capacidad de moverte ya sabes que las chicas hoy aquí ha habido un pequeño resbalón es que esto de las chicas ya sabes que siempre nunca seremos inteligentes somos muy trabajadoras pero bueno esto por aquí empezamos y termino ya el mayor placer de la escritura no es el tema de que se trate como aquí se ha demostrado cada relato es un mundo diferente sino la música que hacen las palabras decía Capote y por último querido Antonio Garrigues no lo podría decir mejor pero cuando te escuché y pensé en el teatro en ese teatro maravilloso que tú llevas a cabo pensé también en el teatro de la vida en que somos realmente todos los que estamos aquí somos personajes de esta vida que nos ha tocado vivir y de este gran teatro de la vida y es fundamental que en esa vida que nos ha tocado vivir y en ese teatro del que formamos parte cada uno de nosotros nos hayamos armado con el personaje que queremos ser y vosotros con estos personajes y vosotros con estos relatos nos estáis demostrando a los que os admiramos estáis demostrando que en la vida uno puede tener un personaje en el teatro de la vida pero que también puede cambiar de personaje porque afortunadamente las personas tenemos muchos registros las neurociencias nos han enseñado mucho y algo de lo que nos han enseñado es que tenemos muchos registros y también nos han enseñado que podemos efectivamente estar tristes por la mañana y estar alegres por la noche como hoy estoy yo aquí que estaba un poco más triste por la mañana y después de escucharos estoy francamente orgullosa de lo que tiene nuestro país yo soy de ciencias como todos saben pero no me voy a dedicar a hacer competencia en relato pero sí animaros a que escribáis más a que no quede esto en un relato porque creo que es un magnífico ejercicio de compartir también en la literatura tenemos que darnos cuenta de la fuerza de la cultura y hacer ver su importancia y lo único productivo lo que me enseñaron en mi casa es que solo hay una riqueza la riqueza que permanece siempre es la riqueza que te da la cultura la capacidad de inventar la capacidad de crear y la capacidad que te transmiten tus muchos y buenos amigos como los que tengo yo aquí esta noche muchísimas gracias muchas gracias ministra ahora tenemos todos una copa tenemos a los autores que os pueden firmar vuestros libros muchísimas gracias a todos buenas noches gracias a todos gracias a todos